Voz de la Patria Grande Una simple renuncia no es suficiente y no es suficiente porque en Guatemala tenemos cooptada o desde nosotros decimos, hay un Estado que no responde a los intereses de los pueblos y no responde a los intereses del crimen organizado y de las mafias. Están en todos lados. Una simple renuncia de una fiscal no es suficiente, pero sí vendría en este momento a, por lo menos, a quitar todas estas movilizaciones en las calles, porque esto es lo que ha pedido 48 cantones, que fue la organización que convocó, simplemente dijo, bueno, vamos a exigir la renuncia. No se ha cumplido nada de los objetivos de la movilización, pero la población o gran parte de la población también sabe que no es suficiente la renuncia. Necesitamos cambios estructurales en Guatemala, necesitamos un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, porque quienes tienen ahorita todas las instituciones del Estado son, lamentablemente, grupos vinculados a la mafia, como le decía, al crimen organizado. Voz de la Patria Grande